Neb y Rajobos, Incesión Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Me le voy a denotar la química, la cara que me dedica A que el mundo se entere que tú eres única Atención física, bíblica, la rítmica Para tu sentido provoca tener mi necesidad Y cuando nos vamos a partir Le digo cositas que enamoren Y si es posible regalo flores Que solo le gusta y acompañan las botellas de roce rosa Y cuando nos vamos a partir Le digo cositas que enamoren Y si es posible regalo flores Que solo le gusta y acompañan las botellas de roce rosa Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo Hoy conocemos el amor con los papás Tú y yo Tú y yo Hoy conocemos el amor con los papás Tú y yo